Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hermanos, hoy compartimos Mateo capítulo 21, hoy vamos a compartir Mateo capítulo 21, versículo 33 al 43, 45 al 46. Y vamos a conversar un poquito lo que pasó con Jesús. Jesús era un hombre que no le tenía miedo a ninguno. A los fariseos y a los saduceos, a los escribas de la ley y a los doctores les hablaba clarito. Usted puede leer, por ejemplo, San Mateo capítulo 23. Y usted dice, no, güara, Jesús está molesto. Y Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, por dentro podridos, por fuera limpiecitos. Hacen un discípulo y lo vuelven peor que usted. Les habla de una manera que los reta. Les habla de una manera que los hace molestar. Pero Jesús tiene algo, autoridad. Porque lo que Él hacía, lo que Él hablaba, lo que Él realizaba, eran obras concretas. Y no eran factores o cosas de la hipocresía. No eran cosas que cualquiera podía hacer. Y entonces tenía autoridad para hablarles duro, para hablarles fuerte. Y ellos no podían hacer nada. Hasta el punto de que ya en el versículo 21, los escribas, los fariseos, los derodes, todas estas gentes estaban confabulando y estaban buscando la manera de que Jesús muriera. Querían matarlo. Ya estaban hablando cómo matamos a Jesús, cómo lo desaparecemos. Y en ese contexto Jesús escribe esta parábola, dice esta parábola, la habla y dice, Un hombre tenía una viña. Hizo la viña, le cavó un lugar por donde corriera el agua. Le hizo un lugar, ya lo vamos a leer, para el vigía. Hizo una viña bien bonita, donde diera uva. Y ustedes saben que la uva para dar fruto no es de la noche a la mañana. ¿Cuánto dura la uva para dar fruto? ¿Saben ustedes? No, yo tampoco, pero dura bastante tiempo. La uva no da fruto. Ahí hay una uva sembrada. Y tiene como un año y pico y todavía ni ha crecido el pedazo de uva. La uva dura mucho. Y necesita que usted le dedique tiempo. Y aquel hombre hizo que sembrar las matas con cariño y con amor. Y la arrendó, es decir, la alquiló. Y en ese alquilar la viña, los que estaban cuidándola, les llegó el tiempo de cultivar, de cosechar. Y el dueño mandó a pedirle, mire, mándenme algo a mí, porque la viña es mía y yo se la alquilé. Y dijeron, no, la plata es de nosotros. Nos cobramos y nos damos los vueltos. No le vamos a dar nada. Nosotros somos los que mandamos. Nosotros somos los que colocamos las normas aquí y no. Les mandó otro, los golpearon. Les mandó otro, los apedrearon. Y dijo el dueño, les voy a mandar a mi hijo. Y cuando los que estaban alquilados vieron al hijo, decidieron apedrearlo, matarlo y acabar con él, porque era el heredero. Y es lo que Jesús trata de decir en el Evangelio. Que muchos profetas han ido, que muchas personas fueron a predicar y los escribas y los variseos y los doctores de la ley se creyeron por encima de todos y apedrearon y maltrataron y golpearon a la gente. ¿Qué era lo que estaban haciendo los variseos, los escribas, los doctores de la ley? Colocando normas, colocando leyes. Usted lee el versículo, capítulo 23, y usted se va a dar cuenta cómo los doctores de la ley, cómo los maestros, los variseos, colocaban a su antojo las normas y las leyes. Entonces, por ejemplo, colocaban un mandamiento. Decían, si ella es su mamá, no la ayudes, no le des ofrenda. En vez de ayudar a su mamá, la platica que usted le va a dar a ella, viene y se la da al templo. Y dice, eso se llama ofrenda para el templo. Y Jesús le dijo, anulan el mandamiento de Dios por tradiciones de hombres. En vez de ayudar a su mamá que lo necesita, dicen ayudar al templo para que los fariseos se llenen de dinero y se llenen de plata. Y eso no es así. Cuando Jesús empieza a destapar la olla y empieza a decirle a los fariseos y a los saduceos, las verdades en la cara se enojan. Y termina el evangelio, ahorita lo vamos a leer, termina diciendo, querían echársele encima, querían matarlo, querían agarrarlo, pero le tenían miedo a la gente. Porque la gente sí se estaba dando cuenta. Y la gente sí amaba a Jesús y lo tenían por un profeta. En español, el evangelio de hoy nos enseña que en la vida vamos a encontrarnos con verdugos. Y vamos a encontrarnos con personas que van a ser ajusticiadas. Vamos a encontrarnos con personas que se crean perfectas sin pecado y no vamos a encontrar con aquellos que los atacan, que los quieran destruir, que los quieran acabar. El día que usted diga algo porque venga la misa, porque venga la iglesia, eso se lo van a reprochar, eso se lo van a tildar, eso lo van a ustedes a señalar y apuntar. Y abro un paréntesis, este año es año de elecciones en Venezuela y cuando al Padre le toca hablar de la situación de Venezuela, ustedes van a ver cómo lo van a tildar y cómo lo van a señalar. Y cierro el paréntesis para no hablar más de eso. Pero que el día en que el sacerdote levante la voz para decir algo por las cosas malas que están sucediendo, entonces ese día es malo, ese día lo van a repudiar y lo van a rechazar. Mientras que el padrecito le coloque pañitos de agua tibia y digan las cosas bien bonitas y bien hermosas, no hay problema. Pero el día que como Jesús diga las cosas malas, entonces se van a enojar y se van a poner bravos. Quiero comenzar, antes de leer el Evangelio, a meditar un poquitico el Evangelio de San Mateo capítulo 23. Dos versículos más adelante. Busca un momentico la Biblia, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Para que ustedes vean cómo Jesús tiene los pantalones bien amarrados para decirle a los variceos y a los saduceos las cosas que ven mal. ¿Y por qué los variceos y los saduceos y los doctores de la ley y los de Herodes querían destruirlo y acabarlo? Porque era que Jesús no tenía compasión. Era que Jesús les decía las cosas bien dichas y claritas y raspadas. Para que ustedes aprendan que a misa no se viene solamente a escuchar. Que cuando usted vaya a su casa también debe tener autoridad para enseñar, para hablar, para predicar. Que a misa no se viene solamente a oír y a quedarse dormido, sino cuando llegue en su casa usted también tiene que aprender a decir las cosas. Pero eso sí, cuando usted vaya a decir las cosas, se va a ganar enemigos. Cuando usted vaya a decir las cosas, va a llevarse personas contrarias. Y no se ponga bravo. Porque el problema de los que decimos las cosas, denunciamos la verdad, es que nos podemos poner bravos, nos podemos desanimar, podemos decaer y podemos caer en tristeza. Es decir, ya no digo más, porque se meten conmigo y me dicen cosas feas de mí. No se preocupe, con Cristo lo hicieron también. Ahorita vemos el Evangelio. Mire cómo dice Mateo capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Jesús le habló a la gente y a sus discípulos. ¿Qué será? Los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Quieren ocupar el lugar de Moisés para dar leyes, para dar normas. Y miren lo que dice Jesús de ellos. Entonces, la denuncia de Jesús para los fariseos y los saduceos era que decían muchas cosas bonitas, que decían muchas cosas hermosas, que hablaban muy bien de Dios, pero no hacían nada por Dios. Que hablaban muy hermoso de las cosas de Dios, pero no practicaban nada. Y esa es la tentación del que habla de Dios, del que corrige, del que enseña, del papá, de la mamá o del jefe, del que manda. Poder hablar muy bonito, enseñar muy bonito, pero no hacer nada de lo que está mandando o está diciendo. Por un lado dice, aménse, quiéranse, no se roben. Por un lado dice, Dios es amor. Y por otro lado, el grosero, altanero, se porta mal y hace las cosas chuecas. Y entonces Jesús dijo, los escribas y los fariseos se andan comportando de esa manera. Ustedes, háganle caso a lo que les dicen, pero no se pongan a imitar sus obras. Miren lo que viene. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan a los hombros del pueblo. Ah, le dicen al pueblo que hagan las cosas. Le ponen cargas pesadas e insoportables para que el pueblo las cargue. Pero ellos... Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No quieren hacer nada. Ese es el reproche que Jesús tiene con los escribas y los fariseos, con los doctores de la ley, con los saduceos, que son y están acostumbrados a decirle a la gente lo que deben hacer, a decirle a la gente lo que deben vivir, a decirle a la gente cómo deben comportarse. Pero esas cargas pesadas no quieren ni siquiera moverlas. Y en la vida no vamos a encontrar con gente que como los fariseos y los saduceos se van a comportar de esa manera. Y es lo que Jesús hoy reprocha. Los escribas y los fariseos andan buscando la manera de matarme. La piedra que ha sido rechazada por los constructores es ahora la piedra angular. Ahora sí, vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 21, versículo 33, para entender un poquito la parábola que Jesús va a decir. Escuchen con atención. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Jesús le habla a la máxima autoridad, a los sumos sacerdotes. ¿Quiénes eran los sumos? ¿Ustedes saben qué es sumo sacerdote? El sumo, lo que está arriba, lo maximito. Lo máximo con lo mito. Le dijo a los sumos sacerdotes, los que mandaban a fariseos, a saduceos, a doctores de la ley. ¿Y a quién más? Había una vez. A los sumos sacerdotes. Y a los ancianos. Y a los que tenían experiencia. A los que eran llamados ancianos. Jesús se va a dirigir a las personas que tienen autoridad. Jesús se va a dirigir a las personas que están por arriba de papá, a la mamá, a los sacerdotes, a los obispos, a los que tienen un puesto, un lugar de mando. ¿Qué será lo que les va a decir? Escuchen, una parábola. Había una vez un propietario. Había una vez un dueño, un propietario. Para usted tener tierra, para usted tener tierra, ser propietario, tener una propiedad, debía tener dinero. Debía ser alguien, no cualquiera tenía una propiedad, no cualquiera tenía una tierra en Israel. Y entonces Jesús dijo, había una vez un propietario, es decir, alguien importante. Que plantó un viñedo. Que tenía dinero y plantó un viñedo. Un viñedo es un lugar donde se siembra la uva, para que años más tarde produzca frutos. Y de la uva se saque el vino. Y en el pueblo de Israel, el vino, ¿se acuerdan lo que Jesús hizo cuando se acabó el vino? Transformó el agua, en San Juan capítulo 2, el agua en vino. El vino se consumía. El vino se utilizaba para la fiesta, para las celebraciones. Y era algo muy rentable. El que tenía una viña, producía el fruto, el vino, y el vino lo vendía y se hacía del dinero. Y podía tener más dinero. El propietario plantó un viñedo. Oigan. Lo rodeó con una cerca. No solo eso, le colocó una cerca. Era una parcelita, una finquita, una tierrita que él quería. La rodeó, la cuidó para que nadie viniera a dañarle las uvas. Para que no llegara un animal y arrancara las matas. Lo rodeó con una cerca, indica el amor que tenía. Que cuidaba lo que era suyo. Que cuidaba su propiedad. Oigan. Cabó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. El hombre colocó un lagar en lugar para exprimir las uvas para cuando llegara la cosecha. Y aparte de eso, puso una torre. ¿Por qué puso una torre? ¿Quién se iba a robar las viñas? Para que el vigilante estuviera cuidando la propiedad. Amaba su tierra. Amaba su propiedad. La quería. El hombre tenía mente de una persona que quería tener frutos. Que quería que su viña diera frutos. Sembró para no perder. Sembró para que el viñedo diera fruta. Y cuando lo alquila, lo deja en manos de personas extrañas, pero con la seguridad y con la certeza que algún día va a dar frutos porque hizo todo bien. Y dice la Biblia, lo alquiló y se fue de viaje. Miren lo que viene. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. La vendimia era el tiempo de la cosecha. Se vendía, vendía toda la uva, se cosechaba en el lagar, se pisaba, se machucaba, se sacaba el vino, se vendía en la vendimia. Y después de la vendimia quedaba recoger dinero. Y entonces cuando el dueño se dio cuenta que llegó la vendimia, mandó a pedir su parte de la cosecha. Pero estos grandísimos sinvergüenzas, en vez de darle la parte de la cosecha al hombre que se esforzó en comprar la tierra, que era el dueño de la propiedad, que era la persona que sembró, que cultivó, que hizo todo, en vez de darle la parte, miren lo que hicieron. Pero estos se apoderaron de los criados. Agarraron los criados. Golpearon a uno. Algunos les dieron golpes. Mataron a otro. A otro lo mataron. Y a otro más lo apedrearon. Y a otro lo agarraron a piedra. Era lo mismo que hacían los sumos sacerdotes. Era lo mismo que hacían los doctores de la ley. Era lo mismo que hacían los fariseos y los saduceos. Cuando aparecía un profeta, ¿sabe qué hacían? Lo golpeaban. ¿Saben qué hacían? Lo apedreaban. ¿Saben qué hacían? Le daban muerte. ¿Se acuerdan de Esteban? El primer mártir de la iglesia. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasó con Esteban? ¿De qué manera murió Esteban? ¿Se acuerdan cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Y quiénes lo apedrearon? Los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, el pueblo entero, los judíos, se rascaban los dientes, se rechinaban los dientes y agarraron piedra y lo apedrearon. Murió. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. Y es el reclamo que hace Jesús. Cuando envía a reclamar la parte de su herencia, algunos lo golpearon. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Por allá, en Hechos del Apóstol, el capítulo 16, versículo 25. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Le habían dado una paliza. Lo golpearon y lo mandaron del calabozo más adentro. Algunos lo golpeaban. A otros lo apedreaban. Y a otros le quitaban la vida. Y eso era lo que hacían los sumos sacerdotes. Y los doctores de la ley. Y los variceos, y los saduceos, y los escribas. Y es el reclamo de Jesús. Porque cuando un profeta aparecía, lo querían callar. Le querían hacer guardar silencio. Miren las noticias, lo que pasó en Nicaragua. ¿Se acuerdan de Nicaragua? A Monseñor Rolando. Que lo metieron preso. Ya salió, gracias a Dios, ya está en otro lado. Por estar haciendo procesiones, por andar predicando la palabra, por andar haciendo las misas. El régimen lo mandó a detener. Y preso. Y que se vaya. No pudieron. Y a otros más, obispos y sacerdotes. Miren lo que le pasó a Monseñor Romero. ¿Se acuerdan de Monseñor Romero? Que le dieron un tiro y le quitaron la vida. Lo que le pasó al Papa San Juan Pablo II. ¿No se acuerdan? Un atentado que agarró uno y le dio un balazo. Cuando usted trabaja para Dios, cualquier cosa le puede. Por aquí mismo en Venezuela, un sacerdote que estaba defendiendo a los indígenas. Un negrito que estaba defendiendo. De la noche a la mañana apareció muerto en su carro. Y dijeron que estaba deprimido y se quitó la vida. Y eso pasó en Venezuela. Ni la conferencia episcopal dijo nada. Ni los obispos dijeron nada. ¿Cómo la ve? Murió defendiendo a los indígenas que los están explotando allá en la Guyana, robándoles el oro y haciendo cualquier estraigo. Y él levantó la voz y murió. Y entonces Jesús dice que mandó a algunos, los agarraron y los golpearon. Mandó a otros, lo agarraron y lo apedrearon. Mandó a otros, les quitaron la vida. Miren lo que dice la palabra. Ahora. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Cualquiera sea la cantidad, en cualquier momento se mande un profeta, se va a tratar de la misma manera. Escuchen. Por último. De último. Les mandó a su propio hijo. Le mandó a su heredero. Le mandó a su hijo amado. Es lo que dice Juan 3.16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida. Y cómo murió el hijo de Dios. Crucificado. Y por último mandó a su hijo, Jesucristo. Y miren lo que hicieron. Jesús les está diciendo a los sumos sacerdotes, a los doctores, a los variceos, a los escribas, que ellos lo van a matar. Que ellos le van a quitar la vida. Pero que él no se va a callar. Pero que él no va a guardar silencio. Que él no va a ser un perro mudo que le va a tener miedo. Que va a guardar el silencio que ellos quieren. Que no, que así lo maten y le quiten la vida. Él tiene el valor para decirle las cosas. Por último, le mandó a su único hijo. Pensando. A mi hijo lo respetarán. Pensando que lo iban a respetar, pero. Pero cuando los viñadores lo vieron. Los viñadores fueron los que se robaron la viña. Los que se apropiaron de las cosas del dueño. Los que se creen jefe. Los que se creen los que juzgan. Los que se creen los propietarios. Cuando vieron al hijo del dueño. Se dijeron unos a otros. Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano. Lo sacaron del viñedo y lo mataron. Es lo mismo que hicieron los sumos sacerdotes. Los doctores de la ley con Jesucristo. Agarraron a Jesús. Le echaron mano. Y le quitaron la vida. Y es lo mismo que harán las personas. Cuando encuentren algún predicador. Algún evangelizador. O alguien que se atreva a decir las cosas. Mire como estamos en Venezuela. ¿Quién levanta la voz? ¿Quién dice algo? Al que diga algo. Palpote. Pal calabozo. Es lo mismo que pasaba en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo se atrevió a levantar la voz. Y a decirle a los doctores de la ley. Y a los escribas de los fariseos. El mal que estaban haciendo. Lo agarraron. Lo amarraron. Lo golpearon. Y lo metieron. Preso. Y después. Le quitaron la vida. En español. Cada vez. Que hayan personas. Que quieran denunciar. Las cosas malas. En cualquier lado. Van a ser. Apedreados. Y si no haga la prueba. Si su hijo es un rebelde. Y un grosero. Llámele la atención. Para que usted vea. Cómo se agarra ese pelado. Las piedras en la mano. Y se le va a usted encima. Para lastimarlo. Para herirlo. Para golpearlo. Si su hijo está haciendo las cosas mal. Está robando. Está vornicando. Está fumando droga. Está yendo a brujería. En la casa tiene altares de santa muerte. Tiene hechicería. Se convirtió en babalado. Se convirtió en santero. Se convirtió en protestante. Si su hijo está haciendo las cosas mal. Le está quitando a la mujer. O el esposo. A un hombre casado. Está llegando tarde. De noche. Saliendo a la hora que le dé la gana. Y usted le corrige algo. Mire para que usted vea. Corrígalo. Y usted va a ver cómo se arma. Parece una serpiente. Se cuadra. Y busca la manera de arremeter contra usted. ¿Y cuántos hijos no le han levantado la mano a los padres? ¿Y cuántos hijos no han golpeado a sus papás? ¿Y cuántos hijos no lo han empujado? Y porque tiene más fuercita. Le han dado hasta un golpe al papá o a la mamá. ¿Y cuántos hijos por creer que el papá y la mamá no tienen la razón. Han hecho las cosas malas. Si quiere haga la prueba y verá. Si quiere corrija a su esposo. Que su esposo está haciendo las cosas mal. Se está malgastando el dinero en cosas que no debe hacerlo. Si su esposo se está bebiendo la plata en aguardiente. Si su esposo está llegando tarde o le está poniendo cuerno. Corrígalo para que vea. Para que usted vea cómo se le pone bravo. Cómo se le enoja. Y cuántos hombres no han golpeado a sus mujeres sin razón. ¿No han visto? ¿Cuántos maridos han maltratado a sus esposas solamente porque ellas lo corrigen o le llaman la atención? ¿No lo han visto? Cómo los hombres agreden y maltratan solamente porque la mujer le llama la atención. Y si no haga, haga la prueba. Con su esposa. Que se está gastando la plata en maquillaje, en pintura. Que se está gastando la plata en salones de belleza. Que está malgastando el dinero en marcas, en tiendas, en moda. Corrija a su esposa que quiere modificarse el cuerpo. Que quiere modificarse los ojos, las cejas, bueno pues todo el cuerpo. Hágale, hágale usted la corrección y dígale no le voy a dar o no se va a malgastar. Para que usted vea cómo se le pone brava. El día que usted corrija a alguien, ese día, ese alguien se enfurece. Porque usted quiere reclamar algo que le corresponde a Dios. El heredero fue a decirle, dale la parte que le corresponde al dueño de la viña. Y ¿qué hicieron ellos? Lo agarraron, lo sacaron fuera y le quitaron la vida. Y es la misma actitud que estamos teniendo nosotros. Y es la misma actitud que estamos haciendo nosotros. Y de eso debemos tener mucho cuidado. Miren lo que viene. Ahora díganme. Ahora díganme. Cuando vuelva el dueño del viñedo. Cuando venga el que es dueño del viñedo. ¿Qué hará con esos viñadores? ¿Qué va a hacer con la gente que estaban cuidando la viña? Escuchen. Ellos le respondieron. Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo. Les quitará el lugar a esos. Le dará muerte. Y se lo va a quitar. Y ahora mire cómo Jesús hace que los escriba. Los fariseos, los doctores de la ley, los sumos sacerotes se enfurezcan. Escuchen. A otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo. No han leído nunca en la escritura. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. No han leído en las escrituras la piedra que los constructores tiraron, botaron y desecharon. Es la piedra sobre la cual descansa el edificio. Es la piedra angular. Esto es una obra del Señor. Y miren cómo Jesús los acusa, los señala y se ponen bravos y delicaditos y buscan matarlo. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes. Por esta razón les digo. Porque han venido profetas. Han venido ministros. Han venido evangelizadores. A los que ustedes han apedreado, han criticado, han señalado, han querido destruir y han querido acabar. Solamente porque les dice la verdad en la cara. Se les va a quitar a ustedes. El reino de Dios. El reino de Dios. Y escuchen. Y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Como no están produciendo frutos, se le dará a otra persona. Oigan. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues eran tenido por un profeta. Y abro un paréntesis. Y abro un paréntesis. En una parroquia, cuando hay un buen sacerdote y el pueblo no lo aprecia, en un momento determinado, se lo quitan. Y lo mandan a otra parroquia. Ahora, fíjense en ustedes cómo los sacerdotes en todos lados son criticados, son señalados, son apuntados. Los padres son estos, los sacerdotes son estos. El padre, ninguno me está preguntando. Hoy me tocó confesar desde las nueve de la mañana en adelante. Eran como las dos de la tarde y yo no había terminado ni desayuno ni almuerzo había comido. Y estaba yo confesando. Gracias a Dios vino el padre David, el padre vecino. El padre vecino. Me tocó hacer las misas en las calles, invité a la gente para que viniera a confesarse y hoy la iglesia estaba. Cerramos la puerta y había muchísima gente todavía adentro. Y confiesa 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 y confiesa. Descansé un ratito y dije voy a celebrar la hora santa y voy a hacer la santa misa porque la gente va a venir. Cuando ustedes tengan a un buen sacerdote, no lo hablo por mí, a cualquier sacerdote bueno que venga, valórenlo. Quieranlo. Y yo le agradezco hoy también a una abuelita, a una viejita, la vez pasada a una señora, son contados con los dedos. Una señora un día me trajo para comer una palometa de almuerzo, un jueves. Después la señora me trajo un caldito y carne. Después una señora me trajo un pescado, un coporo en hoja, dos. Y hoy una señora me trajo, bueno hoy sí me trajeron doble, un pescadito para comer. Y me trajeron un arrocito con carne. Y el resto, todos los jueves yo confesando, ni el almuercito del padre, ¿se acuerdan? Cuando tengan un padrecito que les ayude, que le tiendan. Hay personas que han traído mango, han traído queso, han traído otras cosas. Cuando tengan un padrecito bueno que les confiese, que les dé dirección espiritual, que le hagan la misa. Trátenlo bien, porque se les será quitado a ustedes y se les va a dar a otra comunidad. Y cuando se vaya, ahí usted va a ver, padre, por favor, no se vaya, padre, no se vaya. No, yo cuando me tenga que ir, me voy. Padre, por favor, no, sí se va a ir. Cuando tengan a alguien que se dedique por ustedes, se desvele por ustedes, les digan la verdad en la cara, les prediquen la palabra de Dios sin miedo, con valentía, las cosas como son. No van a encontrar a un sacerdote perfecto. Van a encontrar a sacerdotes trabajadores dedicados a sus parroquias, que aunque usted no vea todos los días, habrá un día en que lo vea, aunque sea el domingo en la misa, y usted pueda decir, tengo un buen sacerdote, ámenlo, quiéranlo, no le hagan la vida imposible, no le lleven la contraria, no busquen la manera de ponerle el pie para que se caiga, no busquen la manera de generar un chisme, un cuento, de generar una calumnia por el ministro. Cuando tengan a un buen sacerdote, quiéranlo, ámenlo, porque en cualquier momento, o se muere, o el obispo le dice, me lo llevo. Y el día que diga el obispo, me lo llevo, después de ojo afuera, no vale Santa Lucía. Y de nuevo, se les quitará a ustedes, ese que les habla del reino de los cielos, y se le dará a otras personas que quieran producir sus frutos, que quieran trabajar, que quieran hacer las cosas. Escúchenlo de nuevo. Por eso les digo. Terminando. Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios. En algún momento se les será quitado el reino de Dios, aquel que se esforzó por sembrar en sus corazones el reino de Dios, y... Se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Se le dará a otro pueblo, a otra comunidad, que sí quiera producir sus frutos, que quieran trabajar, que quieran hacer las cosas bien. Ojalá que esta parroquia valore al sacerdote y al ministro que esté, hoy yo, mañana otro. Y quieran trabajar, y quieran hacer las cosas, porque el día en que ese les haga falta, van a decir, tan buenecito que era, todo comía, nada dejaba, lástima que se fue, y ya no podrán hacer nada. Busquen la manera de trabajar con el que les habla de Dios, con el ministro que esté, con el sacerdote que los oriente, con el sacerdote que los anime, con el sacerdote que los ayuda, con el sacerdote que los atienda. Busquen la manera de no tirarle piedras. Busquen la manera de no golpearlo. Busquen la manera de no matarlo, de no matarlo. Con sus palabras saben que matan. Con sus palabras saben que las críticas hacen daño. Yo me río, yo me río, yo me río, yo me río. Ustedes no, los que no vinieron. Cuando se acerca a la gente de esa que yo sé que habla de yo, y viene, ay padrecito, vengo a hablar con usted. Y yo ya me enteré del chisme, porque los chismes vuelan. Y ya viene, y yo ya me enteré que estaba hablando en otra iglesia, que estaba hablando en otra parroquia, que estaba hablando en otro lado, como la señora que fue para la curia a colocar chismes al obispo de mí. Y ese día yo estaba en la iglesia, allá en la curia. Y llegó una señora, ay padre, una muchacha, padre, padre, hay una señora que va a hablar con el obispo de usted. ¿Quiere hablar con ella? No. Y ella, que dónde está el obispo que iba a colocarle queja de mí. Y llegó otra, padre, una señora, padre, hay una señora que anda buscando a monseñor, y hay que decirle a monseñor, y va a ponerle queja de usted. Y yo, yo le ponga. Y llegó otra. Y cuando yo salí, la señora no se había ido. Cuando la señora me vio, dijo, padre, lo estaba buscando. A la orden. Y dijo, yo fui el viernes para su parroquia. Lo esperé todo el día, padre, y usted nunca llegó. Y fue el sábado, y tampoco lo vi. Y vine a decirle a monseñor que usted no está en su parroquia. Yo le dije, señora, yo atiendo eso en los jueves, no ni los viernes ni los sábados. Sí, pero es que usted tiene que estar ahí, y tiene que hacer las cosas, y que no se queje, que no se queje. Bueno, está bien, vaya con el obispo. Díganle cómo es el problema. Pónganle los chismes, pongan las quejas. ¿Qué voy a hacer yo? Hay un día para atender a la gente. Y la gente tiene que ser ordenada. Y la gente tiene que ir. Y aquí me desgasto hasta que no se vaya al último, no le digo a la gente, váyase. Y a todos los confieso, y a todos los atiendo. A todos los que hayan venido. Y alguno puede decir, el padre no me atendió. A menos que la puerta esté cerrada. Si usted ya entró antes de que cierre la puerta, ahí lo atiendo. Y viene, y vaya, yo no sé en qué terminó la señora. Después como que le dio pena, agarró y se fue. Hasta ahora lo vi, pues no me ha regañado y no me ha dicho nada por eso. Se le será quitado aquellas cosas buenas que tienen. Si usted tiene una buena esposa, valórela. Ámenla. Si tiene una buena mujer, quiérala. No espere que se la quite otro o que se vaya y se canse de usted. Hasta cuando los hombres le dan mala vida a las mujeres. Hasta cuando los hombres le dan mala vida a las mujeres para que se bañan. Las tratan mal, las humillan, las gritan, las corren. Le dicen cualquier tontería. Le ponen cuernos, le son infieles. Pero el día que esa mujer se le va de la casa, ahí sí, con lágrimas de cocodrilo, viene llorando. ¿Y qué voy a hacer? Perdió mi hogar por tonto. Perdió una buena mujer. Perdió a su buena esposa porque no la valoró, porque no la quiso. Se le será quitada y se le dará a otro que sí la valore, que sí la quiera. Y si usted tiene a un buen marido, ámelo. Y si usted tiene un buen esposo, quiéralo. Y si usted tiene a un buen esposo, trabajador, honesto, honrado, servicial, atento, cariñoso, lindo. Si usted tiene a un buen esposo que le ayuda en las cosas mal que bien. Está con usted, duerme con usted todos los días. Le acompaña en la buena y en la no tan buena. Si tiene a un buen marido que Dios le ha regalado, ámelo, quiéralo. Ámelo, porque si no, se lo van a quitar y se va a ir con otra. O se va a cansar de usted y se va a ir para su casa y le va a decir, no la aguanto más. No la soporto. Caprichosa, grosera, irresponsable, altanera. Me largo de aquí. Y ese día vas a llorar y vas a sufrir por la mala vida que le diste a tu esposo. ¿Conocen alguna mujer o algún hombre de eso? No lo vean, no lo vean. Pero si hay muchos que no valoran lo que tienen y el que no valora lo que tiene, a pedir, se queda. ¿Y cuántos se han quedado así? Igual los hijos tienen buenos padres, nunca los valoraron, nunca los quisieron, nunca los amaron. Y el día que su papá y su mamá se murieron, ahí están llorando lágrimas de cocodrilo. Y eso no les sirve de nada. Que esta palabra de Dios nos ayude a valorar a aquellas personas que están cerca de nosotros, que amamos, que queremos y que debemos darle mucho amor y mucho cariño realmente.